Amado, un reónimo, como fuente de agua brilla, saciante y se llama de fuego, ven y purifítame, como paloma con su gracia, hoy desciende, como aceite de amado, un reónimo, ven, como fuente de agua brilla, saciante y se llama de fuego, ven y purifítame. Amado, un reónimo, un reónimo, un reónimo, ven y purifítame, como fuente de agua brilla, saciante y se llama de fuego, Presencia del cuidado, del inicio.